Le llamaban Yaré y yo le cambié el nombre Voyaré, 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 tú regresarás Se me fue Yaré, se marchó Yaré La mujer que yo tenía se fue y me abandonó Me dijo que ella quería a alguien mejor que yo Difícil, mami Cómo yo sufrí, cómo yo lloré cuando la vi Que se marchó, pero antes de irse le dije tú a mí Vas a volver y se echó a reír sin compasión Y tal como se lo dije casi mismito pasó Y tal como se lo dije casi mismito pasó Ayer me llamó que todo le salió mal Ella perdonará que para ella como yo no hay otro igual Difícil, mami Difícil, mami Y yo le contesté 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 Sí, con mucho caché Así quería verte Yaré, sufriendo y buscándome Y aunque te quites la ropa, contigo no regresaré Así quería verte Yaré, sufriendo y buscándome Y como te lo advertí, así mismito te fue Así quería verte Yaré, sufriendo y buscándome Pero mira la veré, pero mira la veré, pero mira la veré Por la calle buscándome Así quería verte Yaré, sufriendo y buscándome De madrugada por esas calles, así mismo te encontré Así quería verte Yaré, sufriendo y buscándome Tiene que tiene, 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 que tiene Que lo que tiene mi negra Yaré Así quería verte Yaré, sufriendo y buscándome Oiga, estoy siguiendo, mira la ruta Y esta guarachando, mira aquí que nunca ya Así quería verte Yaré, sufriendo y buscándome Oiga, diga, diga, no baila salsa Eiga, diga, diga, no baila cachómbame Así quería verte Yaré, sufriendo y buscándome Para que te diga que te quedaras Si no sabías manachar ni bailarme Así quería verte Yaré, sufriendo y buscándome Y si decides buscarme Tú no podrás encontrarme Se te fue la guagua negra Cuanto lo siento Bombón ¡Chao! Ya tú sabes como es esto, ve Pueblo que ríe, cuando te llora ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva la sonora conceña! ¡Oh! 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 Que te den perdón y olvido, eso es lo que tú has querido Llegaré buscándome, llorándome Me quedo, tu truco falló, ya no te perdonaré Ya regresó, ya haré Legisla bien, buscándome, llorándome Bueno que ya me cansegué, y de nuevo lo curé Ya regresó, ya haré, buscándome, llorándome Quisiera cambiar de nombre, pero te llamas, ya haré Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Dime que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Te digo mi negra, ya haré Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Llorándome Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Agua, enciéndelo Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Llorándome Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Oye Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Luisito Aquino Luisito Aquino Pita, camión Pita, camión Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Agua Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Ya regresó, ya haré Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Llorándome Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Llorándome Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Que viva Puerto Rico La semana paseña Pueblo Viene, viene, viene Viene, viene, viene Buscándome, llorándome Ya haré, ya haré, ya haré Pon, pon, queen Y ya haré Ya regresó, ya haré Buscándome, llorándome Oye, te estoy siguiendo La ruta y sigue gozando Y ya haré Ya regresó, ya haré Oye, ya haré Buscándome, llorándome A mí la que la nena que me tiene loco Por esa negra yo pierdo el coco Ya regresó, ya haré Oye, ya haré Buscándome, llorándome La maría, la maría Oye, se fue con ya haré Ya regresó, ya haré No puede ser Buscándome, llorándome Oye, que ya haré conmigo Ahora va por el pente Ya regresó, ya haré No puede ser Buscándome, llorándome ¡Histeria! 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 ¡Eso es Puerto Rico!